De nuevo, qué alegría compartir la Palabra del Señor. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, vamos a tener chaparrón, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en Colombia existe un organismo llamado el IDEAM, que a diario nos da el aspecto del clima, que nos dice desde por la mañana, hoy habrá nubes o no habrá, hoy lloverá en tal parte, habrá calor en tal otra, bochorno allí, y tempestades allí. Es decir, nos va descubriendo un poco cómo va a estar el aspecto externo, el ambiente, gracias a sus estudios. Y Jesús hoy nos dice, bueno, ¿cómo es que ustedes ya saben distinguir muy bien los signos de verano, de invierno, de lluvia o de sol, y no saben distinguir sobre su vida? ¿Cómo es que ustedes no son capaces de mirar lo que hay que hacer? Si yo se los he indicado en el Evangelio, ¿ustedes por qué no reflexionan un poco más? ¿Por qué no hacen un poco más de oración? Para que puedan discernir y mirar lo que hay que hacer, lo bueno, lo justo, lo correcto, que es lo que siempre debemos hacer. Pero somos muy precipitados, cada uno va como a la guapachanda, es decir, va haciendo lo que va llegando, lo que quiere, lo que se le ocurre, pero no se disierne, si es lo mejor, si es lo más bello, si es lo más correcto. Me tocó conocer una actitud de ese famoso cantante Rafael de España, cuando se presentó aquí en mi ciudad, y pues me tocó esa escena, y me percaté y supe de que él, cada que va a dar un concierto, siempre exige una hora de absoluto silencio. y él entonces se va al escenario, no hay nadie, no permite que haya nadie, ni música, ni nada, todo oscuro, y él se sienta en una silla, mirando hacia donde estará toda la gente. Todo está vacío. Pero él se sienta una hora a repasar internamente las canciones, y sobre todo a mirar por dónde puede ir, dónde puede entrar y salir, qué gestos puede hacer, cómo puede dirigirse al público, cómo puede hacerlo mejor. Ahí está una de las claves de su gran éxito en el mundo musical y artístico. Si nosotros queremos tener un buen hogar, una buena familia, un buen empleo, una buena existencia por este mundo, ¿por qué no reflexionamos, oramos, hacemos discernimiento, para que veamos qué es lo mejor, lo más bello? Señor, enséñame, a orar, a reflexionar, para que yo siempre haga lo mejor, lo más cálido y bello, que pueda hacer para con mis hermanos. Que la bendición del Señor te acompañe, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.